Cifuentes habla de cobardía y deslealtad. Buenas tardes, Madrid. Enseguida estamos en Cataluña. Antes un cambio definitivo. La Gran Vía se cerrará en Navidad y ya no se volverá a abrir al tráfico privado. Los detalles lourdes los ha adelantado el Ayuntamiento. Aquí, en Onda, Madrid, solo podrán pasar taxis, autobuses y residentes. Día de reacciones al histórico mensaje del Rey a los españoles sobre la situación de extrema gravedad que vive... Josep Lluís Trapero, imputado. Y ya le llaman el héroe de Majada Onda. Actuó, sin dudarlo, un momento. Un policía fuera de servicio se encontraba en su casa, oyó gritos de auxilio y acudió. En residencias y centros de día se va a poner en marcha una gran iniciativa para los mayores, precisamente. Una biblioteca de 30.000 ejemplares, porque, a su manera, los libros también curan y acompañan. En ese mismo acto, en la fiesta de la policía, han condecorado Raúl a las agentes que dirigieron la investigación. Y protesta vecinal por la instalación de un nuevo urinario. El ayuntamiento ha elegido una calle estrecha junto a la calle Sepúlveda, en la Cuña Verde, para que se sitúen y temen que olores y ruidos causen muchas molestias. Ajenos al mensaje del Rey en Cataluña, la Generalitat sigue a lo suyo, sigue con su hoja de ruta hacia la declaración unilateral de independencia. Habrá pleno la próxima semana. Así lo ha decidido la mesa. Noticia importante también de este miércoles. La Audiencia Nacional le imputa a Trapero, al mayor de los Mossos, un delito de sedición y le cita a declarar este viernes. Carmen Stañe. En el Congreso, las asociaciones de guardias civiles denuncian el abandono que están viviendo los efectivos destinados en Cataluña. Se sienten, dicen, humillados. Y no solo los agentes, también sus familiares son blanco de los ataques de los independentistas. La situación ha llegado al límite para muchos y por eso ahora están haciendo las maletas. Se van por miedo. Javier, el diario británico Financial Times, lleva Cataluña a su editorial. Asegura que una declaración de la incertidumbre en Cataluña está provocando que hoy la Bolsa viva su peor día del año. Caídas generalizadas con los bancos catalanes Pilar Almendral a la cabeza. 52 millones de viajeros registró el Metro de Madrid en septiembre. Un dato que da una idea de lo complicado que tiene que ser regular el tráfico y la seguridad bajo tierra. Desde el puesto de mando se controlan sus más de 300 estaciones. Hoy hemos visitado el cerebro del Metro. Que los alcaldes no puedan ser diputados regionales. Es la petición de Ciudadanos que mañana se debatirá en la Asamblea de Madrid. Un objetivo que la presidenta regional dice que pondrá en marcha, pero en la próxima legislatura. Él sí es un veterano, fundador y cantante de tequila y artígice del sonido de grupos como La Oreja de Van Gogh, El Canto del Loco o M-Clan. Después de una carrera de 40 años, Alejo Stiebel debuta en solitario con disco propio.